buenas amiguitos y amiguitas cómo están este miércoles no sé si lo subiré hoy el vídeo pero hoy es miércoles 16 de noviembre a cuatro días del mundial y muy cerca del final también de un montón de ligas y de todo el año espero que hayan llevado el año lo mejor posible en este caso venimos a distender un poquito entre tanto análisis votación fms y demás vamos a ver bueno también hay mucho de fms pero son minutos insuperables que nadie esperaba qué quiere decir minutos que sorprendieron de por ahí un competidor que no era tan conocido o un momento de un competidor del que no se esperaba y es un minuto de comunal que salió de todo tipo de pronósticos y cosas por el estilo por supuesto de nuestro amigo deriam que es uno de los mejores compiladores de la historia del freestyle señores y señores minutos y superables que nadie esperaba del canal de deriam vamos a verlo ok uno bueno famoso de cait de cinturón cuando comenzó el sonido esa letra es lo mejor que que has escrito hablas del teorema recordando a tu amigo no hubieras apoyado no lo hubieran sustituido que bonito maquillaje pero te acostumbras te haré un homenaje hermano sabes cuál es la diferencia carnal que tu estigma chileno no pudo clasificar igual no clasificó contra venet o eso fue al final yo soy más bueno yo le gano en tu terreno hermano porque se escriba estigma es un barco que domina la deriva hasta el neto, fcone, shonny, chutney me gusta mucho el diseño de FBS internacional este escudito esto es puro freestyle suelto en la improvisación oh famoso sin las palabras escribir una canción de tirar un rimón de generar en la gente explosión oh no oh no oh miento replic por mi no te hubiera sido lo siento pero sé que no controlo este modo y si por mi fuera el año que viene estamos todos y que sumen dos más que no hay entradas, no hay ticket para pagarle a dos más oh oh porque o porque si tienen que ir esta mierda es lo que vengo de nejo así esto entro en el desquicio representando como el vicio genero las ovaciones todos estamos arriba por el vicio y el zone que los voy a quebrar no entienden que tenemos la columna vertebral no entienden que somos de ingerentes y en Europa no se pidan porque no está esta gente no entienden que somos de ingerentes que minutazo, ¿no? Tomás tú me parece un fotográfico y para serles sincero yo les pido por favor que les pongas a todas tiempo momento icónico de la historia de FMS y de Free Fire no vas a full y te tengo una inquietud yo tengo dos carreras, tres títulos de Red Bull o sea que soy más rapero y más profesor que tú esto fue la última ay no se me calla yo soy el MS que en esto le da la talla ellos saben que en esta mierda se atreve que no te las preparas por ti perdimos en God Level hey ellos ya saben del payaso tú ya lo conoces este puto es un belmazo agárrame mis lentes lobito este pario tu papá es puto estoy listo pa'l bergazo pégale bro ellos ya saben que en esta mierda soy un campeón en serio que soy un cabrón verdad que 2, 1, 5 a la hora va a hacer y ellos dicen que RC se las prepara dicen que RC es una mierda que se descara porque no les cuentas la jornada en Tijuana RC nos preparamos la batalla y yo le dije que no yo le dije que no porque no soy un a la gente le encanta un bordo yo no gano ni una pero rapio con honor una más como se pico esta batalla ellos saben que soy free el día que ganes es improvisando no siendo así se acabó lo que son muy duros describirse las duracho y se lo damos en 3, 3, 3, 2, 2, 1 let's go tengo que darte la razón porque en algo no erras te lo digo hoy aquí en esta guerra si mi mamá es una perra porque pa' darme comida hasta escarbaba la tierra tonto, idiota tu rap no se nota hablas pura mierda y encima la nota soy como el jurado y tienes cero de nota hablando de mi tema todo acostumbrado a que escupan en mi carrera porque sé que les frustra por eso les regalo una lupa pa' que vean de cerca que su evento me la tupa entré a la Red Bull y tú si entraste por soplón es la verdad aunque te duela maricón en la alegra del gueto no se rata ni ratón y todo por un cupo da gracias que estoy con el micro si no te escupo en la cara pero no se acuerden las dos porque a doble arma dispara una más muy impresionado muy bueno que es trae muerte no es que ser un consumidor solo es cuestión de mala suerte no es que solamente sea una materia inerte lo peor de tus minutos es que mandas a tu hijo a defenderte eso es de guachín soldado anaquín defenderte con el pecho de si me pasó a mi me bajo del poni nunca de principio a fin porque nunca fue un poni es el caballo a San Martín o no o te incomoda hermano o le incomoda que acá también nos empujamos él también me empujó vos no le agaste de los gramos ya vos te hablo de los grammy seguro los ganamos y si vas a ir al jardín busca el Edén y si vas a buscar los dientes búscate Belden y si vas a bajarte al público hacelo al 100% salta a estar con la gente pendejas de Belden es una cosa de tu madre que tremendo es que con mi vida puedo acobardarte pero pisó el palito lo que se siente tuviste que copiarme para bajar con la gelu en el momento lo hace la saca sin truco un delirio un delirio nunca se había bajado con el público este guachín para bajar con el público tuviste que verme a mí que bien que buena espectacular pa, 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 pa ya que me paren la pista que yo también tengo modo bestial soy especialista el niño no viene a tirar esta pista que es lo que me dice el guanavi yo no puedo saltar pero mira ellos saltan por mí una locura una locura y solo vamos en tres ey, ey, ey uno que si quieres que si quieres de paz te muestra yo le enseño tengo mucho flau no tengo diseño este nene solo viene a rapear en la pista es un pequeño soy Oliver Aton que lo dijo el pequeño y tú eres Benji Price haces parte de mi sueño porquería pero yo creo que le cambio de tónica voy a sonar como en la filarmónica no fue el paso del robo pero si es de la silla electrónica que minutazo que verdadero minutazo no le alcanzó no fue ni de réplica creo o si si fue réplica no lo acuerdo que lo que viene es a contar pa, ya se nos tiene en este escape en la instrumental yo si te daré combate yo no dejo huellas me dijo este primate porque yo vengo en carro acostumbro al derrape tiempo uno dejo huellas no te lo dijo ¿no? uno tu gente gritando mi nombre tu cara sigue normal pero tu vergüenza se esconde que es lo que te pasa hombre fuiste pobre te olvidaste de ser noble vos no sos un gordo perro yo necesito un perro gordo para este polvo porno si yo no yo maniobro de falta tamaño bro me apropo con los combos y redoblo te rompo compo rompo yo torno así me adorno yo soy real yo soy solo un orro yo no acecho ideal por eso es que te rompo yo soy rapper con líricas este está de adorno me apropo yo no soporto me reconforto la prueba así me brindo entre los combos somos redondos yo no redundo te confundo tonto yo sé que yo no soy sabiondo no soy sabiondo pero tampoco soy tonto y con eso me conformo así te rompo fue suficiente me demostré que soy doctor soy devoto de lo mío me río esto me encanta estos rappers son solo críos creo que no hay escape para este tío deja que yo te mate a tiros esto es remate chocolate era una mezcla del réplica actual con el réplica viejo todavía tenía lo mejor de los dos mundos ¿y esto? ¿Jace? ah, te doy lo caso ya es de ahora mi hermano paro no pienso disparo reparo en los tensos no me comparo no busco un ejemplo que raro me ves más loco más raro mi hermano yo no me avergüenzo ahora los audios hasta me saludan y dudan que yo sea de este universo y no es por el premio es el rap del gremio tengo mucho flow el tuyo para mi es pequeño yo tiro las rimas y en tu cara las diseño si quieres mañana ven a mi casa y te enseño yeah, yeah, yeah yeah, yeah siempre con style dale no se muay tal fue flasher esta batalla porque estilos muy distintos xl alright duele que vuelen mis size se mueve que el 9 en el área camino 30.000 hectáreas me siento en dubai yeah fucking doylo bye bye diego jack digo bye 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 hago que el balón no caiga good morning bad night tengo el tesoro de adyacna llego fuego como el magma pero anorgulloso aunque me falta ir a Mosquegua y a Tacna espero ir pronto te tiro mil combos tiro mil ton y domino dipongos en el beat pongo para mi lo dispongo yo soy jaraikiri estoy chilling tonto música de stevie wonder 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 muy relajado pongo los trasplantes dale ojos deslumbrantes cóndor de los andes mano no lo hable soy lo hable responsable si el doy lo establece se establece en el sample pierna se para saldiva manos tranquilos se lo damos en tres un bien tamaño de ese jarmo me encanta cuando los jarmo modem me ponen porque ninguno de esos raperos se concome me ponen pollo pero en el radio de amplitud es mi p*** lo que tú te comes uno lo puede comparar a mi robas como mister quien que cojones no te lo menciono porque no eres en si sandía para ti no tómame los cotones duro de corroer comparas el corder de tango y ciclomotores si es que tú estás de palanque y a mí la fama me ha hecho ser de los mejores detonación inminente el presente está donde lo pone me ponen tiroteo porque creo que mi rapeo te lleva a la celda la compartes con alcafones estoy en mi debut tú no lo puedes hacer aunque pongas renglones sabes por qué hablas mucho porque presumes de cartuchos sin tener las municiones yo soy un oso con las desesperaciones mira chaval tú eres un oso polo alártico y yo descongelamiento glacial es comunal el hardball desastre por Dios rap de mi compadre que lo saque parte a parte como no va a ser técnico la puta madre si lleva toda la batalla respondiendo la de los cables es cuestión de moral o es cuestión de que lo escuche genial soy yo o escuche mal dice que es un plan para los pobres y después insulta senegal no lo entiendo no lo entiendo tampoco me jodas reba toda la batalla diciendo que viene la jova ama la mención y el arroba y el arroba que no me joda que no se confunda si Maradona en el boom él es caoba yo soy blanco o negro porque gris nunca 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 presidente nunca alcalde nunca ayuda siempre Bronx siempre guta ya lo dije le arrasaba al hijo de puta me volví loco este tipo me dura poco dice que es un rapero que se saca los mocos solo quiere espectáculo vive por los focos el debut del ARRIX en FMS soy rapeo porque me gustan los seguidores ni me agradan los odios porque me aman pero esta todo viola muchas gracias por todas las cosas logradas pero cambia del podio como le vas a agradecer después decís que por ello solo sentís odio está siendo obvio no te olvides también soy parte de este monopolio que no te diga como vivir alguien detrás de la pantalla y mucho menos alguien que los critica que es el peor de todos que es el peor de todos que es el peor de todos se traba en esa última pero que minutazo Stuart que lindo combinó mucho cosas actuales de este año de Toy Locaso del ARRIX de incluso la de RC que de este año con cosas más clásicas como esto el minuto de Stuart de Replik el minuto de Deto el minuto de Stigma muy buen compilado como siempre para ver cositas y recordar un poco de todo lo que es esta rica historia reciente del freestyle de estos últimos años amigos y amigas hasta acá llegamos con la reacción suscríbanse al canal si no están suscriptos denle a la campanita que les avisa cada vez que subo un nuevo video y háganse miembros del canal con la opción de irte síganme en todas mis redes sociales se las dejo acá juansin127 en Twitter Instagram y TikTok y juansin en Twitch y en Spotify compartan el video con algún amigo o amiga si les gustó y denle like que eso suma muchísimo y dejen por supuesto el comentario que tengan ganas en la casilla de comentarios de acá abajo nos vemos en el próximo análisis adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!